Bienvenidos una vez más a Batacats, vamos a mapa del cazador 4 Son 1, 2, 3, 4, 5 fases, creo que ya la última la tengo ahí en vídeo, hay una lista de reproducción Se lo voy a dejar el último para que vean cada fase Bueno, vamos a empezar por esta primera Alien, Alien y Rojo Vámonos con este team, sin uber, sin uber Y a darle A ver si nos toca suerte y nos toca la que sigue la lagartija, reliquia Vamos a ver, vamos a ver Reliquia Bien, bien, bien Ahí se dio que nos va a dar dinerito Ahí, dale, cancan Bueno No estuvo tan mal Ese reino nos va a dar mucho dinerito Estoy seguro, estoy seguro Quiero que le de cancan para que me dé más Bueno, ahí va el renecito Chukuchu, no Bien Estamos bien, estamos bien Vanala Doron Y todo Doron Bien, 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 bien Doron hace muchísimo daño Digo, si Doron y Nala Son God en estas fases El Chango El Chango también, pero es muy lento Perromon Bien Bien Ya esto ya está ganado Está ganado Ya Ya pollito Ríndete Ya, ya Ya se le subió el ataque Ya va Con Dios Ya se fue Changuito Nala Como es Tango Ahí va Chango Chango God Bueno Bueno Esperemos salga la segunda fase De la Lagartija Y Nala Ya no está Ahí va otro Perromon Se recarga muy rápido Ya ganamos Ya ganamos Oh Si salió Esta Lagartija Si que es molestosa Pero traemos Muy buenas unidades Contra la Lagartija Esta ocasión Así que Es un win Casi seguro Bien Dinerito Hay que sacar rápido A Nala Nala Le hace mucho daño A esa Lagartija Ya salió Ya salió Ya salió Vamos Nala Esa Mariposita Me va a dar Dinerito Vamos Nala Vamos Nala Ahí va Drone Bien Estamos bien Estamos bien Oh Ardillas Endemoniadas No Oh Malditas ardillas Se comieron a Nala Literalmente Se lo comieron Las puercas Chango Y creo que Tenemos Problemas No Si Si Chango Vamos Changuito No dejes que te peguen Dale otra Dale otra Bien Dorón Rayos Bien Esto se está Complicando Un poco Rayos 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 Otro más Changuito Gánele la mariposa Por favor No No Ah Bien Bien Esa maldita Lagartija Hace mucho daño Ahí va Perromón Creo que Perromón No hace nada Aquí Pero Solo quiero que me den dinero Toc Toc Tocmon No No Esas ardillitas Del diablo Maldita sea Voy a jugar Porque Necesito Esas piedritas No me importa Desperdiciar Treinta Latitas Bien Estás perdida Lagartija Y bien perdida Ya Vete contigo Bien No se como perdí Pero bueno No importa Valen mucho Esas piedritas Valen más que Esas treinta La tinta La tinta Ay Cinco Y pensaba Que me iba a dar Las otras piedras Grandes A ver Que me dio Bueno Bueno Hasta que Digamos este video Les voy a dejar La lista de reproducción Aquí al último Que estén todos muy bien Y chau chau Que me iba a dar